Yo nací en el exilio, nací en Italia, vine acá hace casi 14 años y empecé a conocer la historia de las madres de Tuzangó, así como de muchas de las familias que viven en los pueblos fumigados y me cuestioné qué relación había entre esa dictadura por la cual mis padres tuvieron que exiliarse y a la vez contra cual lucharon. Y lo que es hoy este fenómeno, esta tragedia que está sucediendo a través de un modelo de producción intensiva que mata, que asesina cada día y que no tiene tanta visibilidad como quizás ahora, con el tiempo hubo una reconstrucción y un reconocimiento histórico de la lucha de aquellas madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. Siguiendo la figura de las madres que luchan contra los pueblos fumigados de todas las familias, reencontré mucha de esa fuerza, de mucha de esa pasión, de ese deseo por un mundo distinto sobre el cual yo de niña me crié y por el cual vine también pensando en buscar cómo unificar las luchas, cómo transmitir esas historias. Personalmente lo encontré en el cine, creo en el cine como herramienta fundamental de esa transformación, de esa condicionación, pero a la vez es fundamental que el encuentro entre las personas, que los momentos, que la unión, como decía María Monique recién, pueda permitir que esto trascienda, que vaya más allá. Los esfuerzos que se hicieron para poder estar hoy aquí, desde la CAMPE que lo mantuvieron, estuvimos presentes el primer día de la ocupación, filmando, intentando contar esto, y volver hoy, después de más de tres años, a verlos unidos en este espacio, junto a figuras como Bandana, como María Monique, mujeres, luchadoras, que están reconociendo antes que todo la lucha de ustedes. Al haber venido acá, es reconocer que este espacio es un espacio ya de lucha global, y por lo tanto hace falta unificarnos entre todos los países, en todas las culturas, todas las diversidades, para que esto cambie. Y que a partir de mañana, todos los espacios reconozcan esta necesidad urgente de unificarnos y transformarnos día a día. Cada uno de su lugar, cada uno de sus posibilidades, pero esto también es una forma de genocidio que hay que denunciar, denunciar, pero ante que todo hay que construirlo desde el amor, desde el compromiso personal, desde la voluntad de transformación cotidiana. Así que gracias a ustedes por seguir sosteniendo este espacio, gracias a todas las familias que sufrieron estos años por estar aquí, presentes, y como se le dice justamente a la lucha por la memoria de este país, estamos presentes, ahora y siempre.